A los 17 años de edad, el joven Alberto Cabezas reclamaba por violaciones al medio ambiente en su país, Costa Rica. 17 años después, lamenta que su nación esté dañando al nicaragüense Río San Juan. Si Costa Rica hace cosas mal, voy a hacer en contra de lo que haga Costa Rica o cualquier otro país. ¿Usted está recibiendo dinero de las autoridades o del gobierno de Nicaragua en torno a este tema? Esto que está aquí es muestra del tanate de Sancudos que estaba en el último hotel donde yo me quedé. Así que doña Labra Chinchilla esté diciendo que yo estoy recibiendo dávidas del gobierno de Nicaragua, me parece algo absurdo. Si no, no me hubieran picado este tanate de Sancudos. ¿Está decepcionado de las autoridades de su gobierno por las acciones que están haciendo? Yo realmente sí estoy un poco decepcionado de la actitud de doña Labra Chinchilla. ¿Y su familia? ¿Qué le dice? Estaba muy preocupado por lo que salía de los medios de comunicación de Costa Rica, que incluso tachaba absurdo lo que estaba haciendo. ¿Le han dicho en su momento que deje esto, que renuncie a todo esto? La última conversión que tuve con mi padre me dijo que permaneciera aquí, que no me preocupara, que tratara de hacer lo posible por el medio ambiente. ¿Y no teme por las represalias en torno a la defensa que usted está haciendo al medio ambiente? Este, eso es un poco difícil, ¿verdad? De hecho, por eso es una de las cuestiones que estoy permaneciendo aquí en Nicaragua, por las posibles represalias que pueda tener de algunos costarricenses que me han amenazado, ¿verdad? Sin importar las consecuencias, asegura que continuará luchando en pro del medio ambiente, desde la nación que le extienda la mano. Camilo Calero, Lo que se vive.